Hola, el día de hoy voy a hacer una aplicación de productos que no son nuevos para mí, realmente ya los tenía, pero quiero que ustedes vean cómo es que funcionan en este video y que yo les voy a decir en qué consisten y cuáles son las ventajas o desventajas y los seguiré utilizando. Los productos son este labial líquido que seca en mate de la marca Kat Von D, que es en el tono Lolita, es un tono que fue muy vendido, fue muy famoso. Y el otro producto es esta máscara para pestañas de Marc Jacobs, esta no es realmente del tamaño normal, es una muestra que a mí me regalaron para que yo pudiera probarlo. Se llama Belvenor Mayor Volume Mascara, miren, les voy a poner, es lo que se alcanza a ver, es esta. Y les voy a decir qué piensas, es en tono negro. Bueno, sin más vamos a empezar con el video. Bueno, nada más voy a aplicar mi labial y mi máscara para pestañas, porque es un labial que es muy famoso, es de Kat Von D en el tono Lolita, que es este. Y miren. El tono me parece bonito, Aunque Tengo que decir que la fórmula no es de las Que yo prefiero Lo siento un poquito Pegajoso Voy a esperar a que seque, porque obviamente ahorita está húmedo, tengo que esperar a que seque, pero les voy a mostrar cómo es que se ve Y mientras se seca, voy a aplicar esta máscara de Marc Jacobs, que es la Belvedor Mayor Volume Mascara, en el tono 10 o negro Espero que lo enfoque Es este Yo tengo que decirles que, aunque es una marca de alta gama, vean el cepillo No es mi favorito, porque me baja las pestañas Miren, yo ahorita ya tengo mis pestañas rizadas Por cierto, utilicé, estoy utilizando un nuevo Pestaño de pestañas, que es este de Shoe Mura Y que dicen que es muy bueno, entonces yo lo estoy probando y si me ha agradado, aunque Es algo costoso, si me gusta porque me Tiene la forma perfecta de mis ojos, entonces Metes el ojo y te queda muy justo, entonces Si alcanzo a tomar mis pestañas desde la base Y pueda rizar las puntas perfectamente, entonces Eso es algo que a mí me ha agradado de ese Este Rizador Voy entonces a aplicar mi máscara para pestañas Voy a estar viendo hacia abajo Que es la forma en la que yo siempre Me coloco mi máscara para pestañas Y Voy viendo Que la verdad Si me da volumen Pero vean que ya me está bajando el risa, entonces Eso es algo de lo que No me ha agradado mucho de este producto Pero lo estoy aplicando para que ustedes vean Cómo es que a mí me está funcionando Este producto, que en sí No me funciona como debería El producto tampoco dice que es A prueba de agua, ni mucho menos Entonces Considero que este producto Le va a servir muy bien a personas que tienen Sus pestañas naturalmente Rizadas A mí definitivamente no Voy a hacer el acercamiento Y me voy a poner un poquito de costado Para que ustedes vean Cómo es que ya me bajó el risado Pueden ver Ya está bastante Hacia abajo En ambos lados Es cuestión de tiempo Para que me baje totalmente Las pestañas Entonces Yo no me lo compré Les digo Es una muestra Este producto es una muestra Pero Pues no me lo compraría Porque Definitivamente me baja muchísimo Mi risado Y pues saben que yo tengo Mis pestañas latias Entonces No es un producto que voy a comprar Si tú no tienes tus pestañas naturalmente rizadas Pues tampoco te recomiendo Que lo compres Porque no te va a funcionar Te va a bajar el risado Si te deja Más abundante Voy a ver así arriba Te deja más abundantes las pestañas Eso sí Pero si tú eres De unas pestañas latias como yo Pues te va a bajar el risado Y entonces De nada te va a servir Que te dé tanto volumen Si te baja todo tu risado Entonces Miren Ya Mi risado está totalmente abajo ¿Para qué ocupo yo este? Pues ya lo tengo Lo ocupo únicamente Para las pestañas inferiores Pero también Tengo que aclarar Que como no es a prueba de agua Pues me mancha Voy a aplicar En pestañas inferiores Tratando de que ustedes Vean Que me estoy aplicando El producto Es Un poquito complicado Por tener aquí la cámara Pero Trataré Y vean que A mis pestañas inferiores Pues sí También les dio Un poquito de volumen No me gusta Aplicar mucho Este Mucha máscara Para pestañas Considero que ya con eso Pero El risado está Totalmente abajo Cosa que no me pasa Con máscaras de pestañas Como esta de Maybelline Que ya les hice Les hice la reseña En un video anterior Esto se les recomiendo No te baja el risado Y además Es a prueba de agua Y también Es una máscara Que me dura 8 horas Toda mi jornada laboral Me la dura Me mancha un poquito Sí Pero porque a mí Todos los productos Me manchan Todo el rímel Me mancha Tengo mis ojos Pequeños Y no sé Si Bueno Mi párpado es grasa Entonces Todos me terminan Manchando En esta área Entonces Pero ya es un problema Mío No es tanto del producto Bueno Vean el tono Del labial De Kat Von D Es un tono Muy bonito Natural A mí me queda muy bien Pero sí siento Mis labios muy resecos Y se pega un poco Como ustedes podrán Haber notado Miren Cosa que Con otros productos Que tengo De una gama Un poquito más económica No me sucede Entonces Pues El color es muy bonito Pero no me agrada tanto A veces Incluso yo lo que hago Es poner un poquito De bálsamo Por tan resecos Que siento Mis labios Voy a hacer el acercamiento Miren Se ven muy secos Se ven todas Las líneas De mis labios Entonces ¿Cómo lo remedio? Así Obviamente Ya esto va a hacer Que tu labial Que era Terminado Mati Que te iba a durar Todo el día Pues ya no te va a durar Todo el día Pero siento Más sometidos mis labios Me siento mucho mejor Y más cómodos De esta manera Entonces Yo me voy a dejar Mi labial El día de hoy ¿Qué les puedo decir Entonces De estos productos? Bueno En primer lugar Que pues no todos Los productos De gama alta Son los mejores Que a veces Hay productos De una gama Más económica Gama media Este Que considero Que funcionan Mucho mejor Que algunos De estos Para mí Estos dos productos Este pues todavía Lo puedo ocupar Pero no es mi favorito Y no lo volvería a comprar Pensarías más Muy bien En comprar Algún producto De No de Kat Von D Específicamente Sino que todos Los labiales líquidos Que secan el mate Para mí Se Tienden a ser Muy secos Y mis labios Que ya son secos Pues empeoran Su apariencia Entonces Yo no soy Fan De ese tipo De productos No solamente De esa marca Sino De cualquier marca Y este producto Es de Marc Jacobs Que es una marca Costosa Realmente También tienes que ver Qué productos Si te funcionarían A ti Y qué productos No Yo en mi caso Esta máscara Para pestañas Pues es Un definitivo No No la compraría No sé si existe Una versión A prueba De agua Pero tampoco Me parece Que sea Tan necesario Comprarme Una máscara De pestañas De alta Gama Tan costosa Porque te cuestan Alrededor de 700 Bueno O arriba De 700 pesos Entonces Para mí No es un producto Indispensable De alta Gama Que deba de Comprar Sobre todo Rimmel Sé Que existen Máscaras Muy buenas En el mercado De Productos de farmacia Como Maybelline Como L'Oreal No sé Marcas así Que no necesitas Gastar tanto Y que te da Un muy buen servicio Bueno Hasta aquí Voy a dejar este video Yo espero que estén muy bien Espero que les esté gustando Este tipo de contenido Y Que se suscriban Que me comenten Les mando un saludo Que estén muy bien Hasta luego Bye